En tanto el puntero se llama O'Higgins y va a jugar con Deportes Puerto Montt en Chinquivo el sábado a las 3 y media de la tarde. Esa es la última vez que los celestes acá de amarillo fueron a jugar. Es decir, miren, va a debutar en esa cancha con basto falso. Sí, nunca lo han hecho porque un año uno estaba arriba, el otro año el otro estaba abajo. Lo cierto es que esto pasaba hace 5 años, O'Higgins, el equipo de Garcés, 13 puntos en la tabla de posiciones y si gana, seguirá siendo el puntero. Buena campaña del equipo de Peineta.